Los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio Granmense de Guisa recorren lugares de interés económico o social de este territorio del Plan Turquino. La nómina la integran por este serrano territorio Madelayis Pérez Peña, presidenta del Consejo Popular de Macanacú y Carlos Rafael Fuentes León, vicepresidente de la Comisión Permanente de Trabajo de los Órganos Locales del Poder Popular en el país. El Consejo Popular Victorino abrió sus puertas con su hermosa geografía campestre y allí intercambiaron con la población que aporta los recursos para recuperar la carpintería del primer hospital rural construido por la Revolución, donde hoy están paralizados sus servicios. Los candidatos nominados por Guisa conversaron con los campesinos de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Desembarco del Granma, base agropecuaria dedicada a la producción de cultivos varios, frutales y miel. Allí, junto al secretario del partido de ese territorio, Janiel Salina López, y el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Jorge Leiva Urquiza, caminaron hasta el naciente proyecto de turismo de naturaleza, enclavado en medio del lomerío, donde se aprecia la voluntad y pasión de un joven campesino por aprovechar los recursos maderables de la zona en la construcción de un ranchón criollo, restaurante, minibar, cabañas, con grandes aspiraciones y pretensiones creativas para el disfrute del turismo de naturaleza en todo su esplendor. El encuentro con pioneros y colectivo pedagógico de la Escuela Primaria Manuel Ascunce Domenech en el barrio de Ortega, perteneciente al Consejo Popular de Palma del Perro, fue otro de los momentos de intercambio y diálogo por los nominados en el granmense territorio de Guisa. El diálogo con los 12 presidentes de los consejos populares del municipio contó en el programa de recorrido. Se concreta de esta forma uno de los procesos más importantes en la conformación del Parlamento Cubano en medio de la compleja coyuntura internacional que vive la humanidad. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.